Run that shit, my boy Ropa de marca yo cargo, ey Me río en los leños para ponerme bien Padra, sí lo sé, pero no muerdes Y aquí mi cuete siempre responde Fuck the haters, ey Morra tengo tres, yo no ocupo estrés De cero empecé, todos los güeyes que a mí me tiran Saben que voy para arriba y la escala es su puta envidia Ando bien firmes, francas we don't play Negra eso es ese, es mejor simple Y si he distinguido, morra me ve Ando en mi DM, mi palo quiere No sé, tal vez, pero al rato yo lo sabré Si no te contesta no llores Porque en cuatro yo aquí la tendré Si no quieres gas, quítate pues Soy como un virus que solo se expande Amo ma online, money over fame Ojos de the same, putos no jueguen No le busquen que tengo con que Mi perro no la hará pero sin morder La envidia me sigue y yo bien lo sé Y las pacas yo saco en un dos por tres Todo bien, serio no me ven No bajo de cien, solo dime buen Ni ruido hacen, solo se caen We are not the same, no me comparen Hey, uh, hey you're gonna need a new mic though Why? Es que ya quemé este, vale verga Oh, fuck, another one? Yeah Run el culo, no le saquen Hey, yo me río y tú tienes coraje Un R15, pa' tumbar los bien Quieres pleito, ven, te voy a atender Ando ready, hey That's all I'm gonna say Call me plug and play Jumo como tren Si tienen los huevos que presumen Jalicen No tengan miedo, vaquilos Pero venga ese puto, hey Es que mi sangre peligrosa es Y yo en caliente subo de nivel Me gusta vender Pa' carrer coger Y también coger, me gusta beber Hey, space En las rocas casi siempre es Te lo digo hasta en francés Los huevos tu jefa me lambé Nada en la vida gratis es Me respetas o te enterro de una vez Tú eres un pez Junto con tus friends Juego de ajedrez Soy jaque mate Sin nudo le vaso ni pa' qué También un lineazo pa' que le tope Traigo parque 24 aquí 7 Si le corres no falla mi RPG No tienen huevos y lo hacen De lejos se ven Ray con no quieren Mejor ahí se ven Yo soy su jefe Mandados me hacen Puedo enseñarles Puro DMG Don't get a choice Don't get a choice My boy Don't get a choice Don't get a choice I love you Don't get a choice All the time Take out Puedo enseñarles Entra timp Yo CC por Antarctica Films Argentina